La verdad es que en el momento, nada, para mí había sido un gol más, un gol importante en ese momento. Simplemente poco antes de terminar empecé a ver las comparaciones con el gol de Maradona y todo eso, pero realmente en el momento no me di cuenta de nada. ¡Señor! Beckham. Oh, ¿qué ha hecho? Oh, ¡eso es especial! ¡Eso es una gran fuerza en el contexto! ¡Oh, qué turno! ¡Sensación de la verdad! ¡Abslust! ¡Oh, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!